Y la verdad es que antes de enterarnos de este homenaje ya habíamos pensado Edu y yo que nos apetecía venir a verlo, o sea que es un placer estar aquí y queríamos agradecer a la organización, a Emi, que nos hayan invitado y Sofía, Eduardo y yo somos personal belongings y venimos desde lejos pero ha merecido la pena el viaje por venir a este homenaje venimos de ahí del paseo de las delicias el primer tema se llama You are the one y suena algo así ya está, es un tema cortito a la próxima perdón, perdón you are the one ahora yo no soy se llama Roy Orbison para ellos, que coño es eso, que hagamos una versión un cómic hola, hola, hola Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video